Estoy jugando a fútbol en la colonia. Lo que estamos haciendo es un segundo encuentro de una actividad recreativa con la categoría que está por ingresar a la liga el próximo año. Estos encuentros los generamos para darle a los chicos un poco de rodaje en lo que es una competencia, si bien que no hay ganadores ni perdedores, hoy vienen a divertirse, a jugar al fútbol con sus amigos, contra otros clubes, empezar a retorner ese camino que ahora más adelante no se espera. Por eso la idea es de hacer una jornada recreativa. Una idea espectacular que tuvieron desde parte de la liga, del municipio, de poder incorporar a los chicos que no tienen por ahí tantos minutos, para que más que nada aprendan, compitan sanamente. Es algo muy importante, donde se pueden divertir, siendo tan chicos que tengan un espacio donde puedan venir a practicar, a jugar, a pasarla bien, a instruirse en el deporte de tan chicos, ¿no? Quiero pasar al final y aprender a los pases, jugar. Desde 2017 siempre ganamos. Estoy contentos que puedan organizar esto, que los chicos puedan disfrutar de este momento, de compartir, de conocerse y de tener esta experiencia. Me gusta este tipo de organización para el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!